Hola, soy David, nutricionista de MyHealthWatcher y hoy vamos a hacer un acompañamiento de verduras a base de espinacas. unos 200 gramos de espinacas, dos dientes de ajo, piñones, pasas, sal y aceite de oliva virgen extra. Primer paso, cortaremos ambos dientes de ajo a tiras. Lo aplastamos por esta parte para que se quede mejor la piel. Ahora lo que vamos a hacer es meterlo en la sartén con un poquito de aceite durante unos 30 segundos y luego lo apartaremos. Bueno, ahora que ya tenemos los ajos, el siguiente paso será introducir las espinacas en la sartén para que se descongelen. La espinaca es una verdura rica en minerales como el calcio y el hierro, también en vitamina B9 o ácido fólico y carotenoides. Los carotenoides son unos pigmentos que dan color a los diferentes vegetales. Van desde el color amarillo hasta el rojo. En el caso de la espinaca, estos carotenoides quedan ocultos debido a la gran cantidad de clorofila que tienen las hojas, pero aún así presenta buenas cantidades de betacaroteno, color naranja y luteína, color amarillo, con propiedades antioxidantes y que favorecen la salud ocular. No hace falta limpiar la sartén porque luego igualmente añadiremos el ajo y así también cogemos sabor. Para que se descongele más rápido, podemos poner una tapa y así el calor se concentra más. Pues ahora que ya la tenemos descongelada, agregaremos los piñones, las pasas, un poquito de sal, removemos bien y dejaremos que se cocine unos 5 minutos más. Ahora ya podemos acabar de introducir el ajo, lo dejaremos un par de minutos más y ya podemos presentar. Pues ya lo tenemos. Lo ideal es que este plato se acompañe de una porción de hidratos de carbono, como podrían ser cereales integrales o tubérculos, y una buena porción de proteína de calidad, que podría ser carne, pescado, huevos, legumbres o sus derivados como proteína de soja, tempeh, tofu o cualquiera de ellos. Espero que te haya gustado este bocadito saludable y nos vemos en la próxima.